¡Angie! ¡Angie! Dígame, señora. Eres una maldita bruja. Quedaste en ayudarme a envenenar a esa maldita de Yosuani con las hierbas venenosas que te di. ¡Quedaste en hacerlo! Perdóneme, señora. Es que yo no soy capaz. ¡Cállate! Eres una maldita charlatana. No te das cuenta. No te das cuenta que mi hijo Gustavo se está enamorando de esa maldita lisiada. Sonia. Gustavo. Me voy a ir de tu casa. Tu mamá no me quiere aquí. No, 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 Yosuani. A mí me gustas. Y me gustas desde que éramos unos niños. ¿Qué? Escuín, clavabosa. En mi casa no te vas a quedar. Mucho menos con mi hijo. ¿Y? ¿Y tu mamá lo sabe? Sí. Sí lo sabe. ¡Gustavo! Te busca tu padre. ¡Angie! Sí, señora. Acompaña a Gustavo al despacho con Juan Carlos. ¡Ahora! Quiero que te largues de mi casa. Maldita huérmola. Perdóname, señora, pero Gustavo me pidió que me quedara. Él sabe que no tengo a dónde ir. Lo que diga Gustavo me tiene sin cuidado. Porque las decisiones de mi casa las concluyó. ¿Escuchaste? Porque no pienso mantener a la hija de una criada maldita. Eres una... Muerta, Bea. ¿Por qué me trata así? Yo siempre he sido buena con usted. Al igual que mi madre lo fue con usted. Hasta el último día de su vida. ¿Sabes por qué? Porque... Porque sé que mi hijo... Se está enamorando de ti. ¿Y sabes qué? No voy a permitir que una muerta de hambre... Se acerque a mi Gustavo. ¿Me oíste? Mi hijo se va a casar con una mujer muy guapa. Y de nuestra misma posición económica. Así que... Más te vale... Que te vayas pidiendo el gato. Que te acostumbres... Que Gustavo no va a ser para ti, maldita. ¡Eso! Anda, alcánzala. Arrastrate. Como el gusano que eres. Guau, bienvenida. Ya sabes... Lo que tienes que hacer. Y no quiero equivocaciones, ¿de acuerdo? Querida. Yo soy Ani. Voy, señora. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Me llamo? Sí. Ve a la cocina. Gustavo te tiene una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Para mí? Sí, querida. Para ti. Pero córrele. Ay, perdón. Sé que no puedes correr. Pero puedes apurarte con tu sillita. Sí. Vamos. Gracias. ¡Gustavo! ¡Josani! ¡No, no, no! ¡Josani, no es lo que tú crees! ¡Josani! ¡Josani, por favor, déjame explicarte! ¿Quién es? Si es Gustavo, dile que no quiero hablar con él. ¡Yo y yo! Por los guarachitos del niño Jesús, ¿qué hace aquí? Vengo a hablar con Josani. Quiero explicarle lo que pasó ayer. No, si su mamá se entera que está aquí, nos va a meter en problemas, ¿eh? También le traigo esto. ¿Un vestido? Sí, quiero que se lo ponga mañana. Voy a tener una fiesta de graduación. Y quiero que esté presente. Y sirve que le explico lo que pasó. Yo le digo. Sí. Gracias. Pero... Yosani, ¿te ves hermosa? Quiero pedirte perdón por lo de la otra vez. Ella fue la que me besó. Yo a la que amo es a ti. Jamás te haría daño. ¿Me lo juras? Sí. Esperé tanto tiempo para este momento. Quiero pedirte... Si quieres ser mi novia. Sí. Sí quiero. ¡Gustavo! Te haces vestando a la lisiada. Te voy a pedir, maldita. Te dije que no pusieras los ojos en mí, Gustavo. ¡Y te atreviste a hacerlo! Pero te vas a arrepentir. Te juro que te vas a arrepentir. ¡Inválida del demonio! Señora, por favor, cállate. ¡Cállate! ¡Vieja bruca! Escúchame bien. Te voy a dar una paliza. Te lo vas a recordar el resto de tu vida. ¿Entiendes? Mamá, suéltala, por favor. ¡Suéltala! ¡Cállate! Señora, mamá. Ya, tranquilízate. No tuviste la culpa. No tuviste la culpa. ¿Eh? ¿Por qué? Me gustaba você picar en una marquina como tú. Señor Juan Carlos, ayuda, tu mujer se volvió loca. Se la metió el demonio. ¡Déjala sola! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo se iba a casar con una mujer completa! ¡Inválida! ¡Ay! ¡Madrid, Patricia! ¿Estás bien? No soy bien. No soy bien. ¡Patricia! ¿Qué carajos estás haciendo? ¡Escúchame! ¿Qué estás haciendo? ¡Juan Carlos! Nuestro hijo. Nuestro hijo se estaba besando con la criada. ¡Y eso! ¡Y eso no lo puedo permitir! Papá. Sabes perfectamente que siempre he estado enamorado de Yosani desde que éramos niños. Y que estoy dispuesto a casarme con ella. ¡No! Eso no lo voy a permitir. Por supuesto que no lo voy a permitir. Primero prefiero estar bajo tierra igual que su madre. Antes que permitir que te cases con esta... Marquillada. ¡Basta, Patricia! ¡Basta! Gustavo ya tiene edad para decidir con quién vivir su vida. Sí. Pero él... Él se iba a casar con una mujer de posición económica igual que la nuestra. ¡Pero ya no, mamá! No me voy a casar con ella porque a la que amos a Yosani. Quiero estar con ella el resto de mi vida. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te vas a arruinar tu vida. ¿No te das cuenta? ¡Esta! ¡Esta lo único que quiere es tu dinero! ¡Date cuenta! No te equivocas, señora. Yo estoy muy enamorada de Gustavo. El único que me importa de él es su amor. Desgraciada. Desgraciada y feliz. ¡Cállate! ¡Maldita Andracosa! No me lo voy a permitir. Te dije que no pusieras tus ojos de... ¡Basta, mamá! ¡Basta! ¿Alguna vez en tu vida te has preguntado qué es lo que quiero? ¡Estoy harto de hacer todos tus caprichos! Déjame caminar solo y ser feliz con la mujer que amo. Señora, su hijo tiene razón. Ellos dos se aman. Y el deber de una buena madre es apoyar a sus hijos. ¡Cállate! ¡Cállate, maldita! ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que hiciste, maldita piojosa? ¡Patricia! ¡Ya basta! ¡Basta, Patricia! ¡Ya! ¿Entiende? Cuando yo te conocí, no tenías nada. ¡Eras pobre! ¿Y ahora la quieres humillar a ella por lo mismo? ¿Eh? ¡Tú eras más pobre que ella! ¡De acuerdo! ¡Cállate! Eso no lo vuelvo a ser. Eso fue hace mucho, pero mucho tiempo. Ahora, Gustavo, vive en todos estos lujos gracias a nuestro dinero. Ya no es necesario. Ya no es necesario para ser feliz. Yo me voy a casar con Joshua ni con o sin tu ayuda. Gustavo, ¿vas a poner encima a esta mujer antes que a tu madre? ¡A mí! ¡Yo! ¡Yo que te di la vida, Gustavo, por favor! ¡Vamos, no, no! ¡Por favor, entiende! ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Señora! ¡No! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdeme, señor! Doctora, ¿qué dicen los resultados? Los resultados son favorables. Hay un 90% de probabilidad de que puedas caminar. ¿De verdad? Sí, así es. Entonces, si quieres, podemos programar tu cirugía. Sí, sí, sí. ¡Claro que sí! ¿Ves, mi amor? Te dije que en manos de buenos doctores ibas a caminar. Bien, entonces, antes de programar, necesitamos hacer una serie de análisis para asegurarnos de que todo esté en orden antes de la cirugía. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Todo va a estar bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Amor, siéntate. Ya está la comida. Gracias, amor. Y cuando terminemos de comer, voy a ver mi vestido de novia. Ay, qué bueno. ¿Qué novia? ¿Bueno? Hijo, es urgente que vayas a la casa. Me dijo Angie que tu mamá se siente mal y quiere verte. Yo estoy fuera del país, así que por eso te aviso lo que está pasando. Por favor, corre, por favor. ¿Cómo que mi mamá está mal? Ok, no te preocupes. Yo voy para allá. Gracias. ¿Qué pasó, amor? Vamos, acompáñame en el camino. Te explico. ¿Mamá? ¿Qué te pasó? Me dio una embolia. Lo puedo mover la mitad de mi cuerpo. Perdóname. Por favor. Regresa a la casa. No, mamá. A mí no me tienes que pedir perdón, sino a Josuani. A ella... nunca... nunca le pediré perdón. Y no me arrepiento de... todo lo que le hice. Josuani, tú eres igual que yo. Y vas a terminar así. Como yo. se equivoca, señores. No somos iguales. Usted solo se fijó en lo pobre que era. Y me humilló solo por ser la hija de una sirvienta. Por eso no somos iguales. porque yo de las personas me fijo en lo que llevan dentro. Y eso... es lo que nos diferencia. ¡Imbécil! Pero la perdono, señora. es que a pesar de todo el daño que me hizo, no le deseo mal. Porque ya lo está pagando. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡No! ¡No, no te vayas! ¡Gustavo! 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 Nadie se dio cuenta. Oye, no sabes lo feliz que estoy de que ya seas mi esposa. Ahora sí, nadie nos va a poder separar. Te voy a hacer la mujer más feliz de este mundo. Bueno, ¿y ahora tendrás que cuidar a otra personita más? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? A este bebé. ¡No me digas que voy a ser papá! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? ¡Mira estos otros videos! Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario. ¡No! 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 ¡No!